Hola, soy Grego Rosselló. Y yo soy Ivana Nadal. Están viendo MTV News. La voz argentina de MTV After Hours es como una mirada diferente de lo que es la voz argentina, ¿no? Exactamente, y se diferencia de lo que la gente por ahí va a ver en Telefez, que somos un poquito más ácidos, un poquito más picantes, nos vamos a meter con los coaches, nos vamos a meter con los participantes, nos vamos a divertir, me encanta. La gente no se tiene que perder la voz argentina MTV After Hours por un montón de motivos. En particular, por ejemplo, que vamos a tener los participantes acá. Preguntas que por ahí Marley no se anima a hacerles, nosotros vamos a ir al hueso. Me gusta, aparte obviamente le voy a pedir tips para que me enseñen a cantar, que soy buenísima. Eso lamentablemente también va a pasar, eso si quieren piérdanselo, el resto del programa no. No se pierdan la voz argentina MTV After Hours. Este jueves 22.15 por la pantalla de MTV, te esperamos.